Hoy estamos haciendo un performance desde el arte queer, exigiendo porque nos gusta la visibilización desde estos espacios como es la marcha, pero también queremos exigir o hacer un grito de las políticas públicas que necesitamos. Nos gusta pensarnos eso desde el arte y lo hacemos con una pieza para un solo espectador que parte no de lo que tenemos de diferente, sino de lo que tenemos en común, que es la necesidad de evitar un cuerpo y el derecho y el deber de soñar. Cuando la persona entra a dialogar con su espectador, se da cuenta de que es una voz que ha estado esperando muchísimo tiempo por ser escuchada, por salir a la calle, porque lo ha estado esperando a él, a que le diga ven salgamos, pero como nunca llegó, ahora su vida se volvió a esperar. Entonces simplemente decide esperar y decir me resigno porque ya no sé vivir mi vida de otra manera sino de estar escondido. Con este diálogo, con este monólogo, con esta performance, más bien queremos aportarle a esta gente que viene aquí a la marcha, a estos espacios, para decirle ok, visibilicémonos, pero también exijamos porque lo necesitamos más con este gobierno que nos lleva ni siquiera un año a la cabeza y ya ha hecho cosas atroces con nosotros, entonces exigimos políticas públicas desde aquí. Gracias. 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 Gracias.